Después de haber visto esta película en cine, he llegado a la conclusión de que la mayoría de las críticas que ha recibido por parte de la prensa especializada son injustas, ya que esta película no es tan mala como la pintan, de hecho no es mala, aunque tampoco es la mejor de todas, pero lo que sí estoy seguro es que esta película es una muy buena joya dentro del universo cinematográfico de Marvel. Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a mi casa, el rancho de Mancho y Milo, el lugar de YouTube donde hablo acerca de las cosas que más me gustan, mientras Milo duerme, hace pereza y pues simplemente se la pasa ahí, echado, como ustedes han visto en casi todos los videos. Y hoy estamos aquí reunidos para hablar acerca de la nueva película de Marvel, la número 26 llamada Los Eterros, Es una película que desde su debut en prensa ha recibido grandes críticas muy diversas de toda índole, pero lamentablemente muchas de ellas, de parte de aquellos que son críticos especializados en cine, que se supone que son los que conocen la materia, pues lamentablemente muchas de esas críticas fueron nefastas. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo y ahora que la película se ha estrenado para público en general, eso está cambiando y de parte del público en general, la cinta está recibiendo muy buenas críticas, muy positivas. Dentro de ellas está la mía, porque la verdad considero que esta película es una gran joya dentro del UCM, como ya lo dije en la previa de este video. ¿Y por qué considero que esta película es una gran joya? Primero porque es totalmente diferente, diferente en muchos sentidos, diferente en la forma en que nos cuenta la historia, diferente en el tono, diferente en la diversidad de cosas que nos da. Vamos a ver, vamos a poner varios ejemplos. Es, por ejemplo, diferente en el tono, es una historia un poco dramática, muy pausada, que hace que sea un poco larga la película, dura dos horas y media, pero es entendible porque es pausada, porque es tanta la información que tiene esta película para darnos, que tiene que tomarse el tiempo para darnos una cosa tras otra, y así nosotros poder entender todo el conjunto de cosas que vemos en esta película. Tiene tantos personajes, estamos hablando de más de 10 personajes nuevos, totalmente nuevos. Es diferente en el sentido de que, de hecho, en esta película no hay ningún cameo de ningún personaje que hayamos visto previamente en Marvel, salvo una que otra mención a algunos personajes, pero ningún cameo. Todos los personajes que vemos en pantalla son totalmente nuevos. Estamos hablando de 10 eternos, más un personaje adicional que aparece que no es eterno, pero sí los que conocemos de los cómics sabemos que en el futuro va a tener cierta relevancia, y a eso le sumamos el hecho de que también aparezcan los celestiales. En fin, todo es nuevo acá. Diferente en el tono porque, como ya lo dije, es un drama, pero también tiene heroísmo y tiene mucha información trascendental, ya que es una película que trata acerca de los orígenes del mismo universo de Marvel, desde el punto de irse hasta los orígenes de todo, o conocer la mitología más extrema, más milenaria, más cósmica de lo que vendría siendo este gran universo de Marvel. Diferente en que el humor está reducido a sus justas proporciones, ya que, a diferencia de muchas películas, aquí el humor no es excesivo, aquí está bien ubicado en el momento donde debe estar, en el momento preciso y exacto para que no desentone con la situación que estamos viviendo. Y, sobre todo, una película diferente en la diversidad. Es una película totalmente diversa, la más diversa de todas. Tiene tantas cosas tan bonitas para darnos, como, por ejemplo, en el tema de los personajes. Tenemos personajes de todas las razas. Hay hindús, asiáticos, coreanos. Tenemos representación de Latinoamérica, afroamericanos, hay una niña, hay diferentes estilos de cabello, está una pelirroja, incluso hay una sordomuda. Y también tenemos el primer personaje o superhéroe de Marvel abiertamente homosexual. Un representante de la comunidad LGBTQ+, bueno, ¿cómo se diga? Entonces, eso hace que la película sea muy enriquecedora. Y en cuanto a esa diversidad de personajes, aunque algunos dicen que es una inclusión metida en calzador, en una época donde precisamente nos quejamos de que a veces quieren hacer las películas más inclusivas, pero a la fuerza, aquí hay una cosa muy interesante, y es que aquí no se ve forzado. Todo es totalmente natural. Y eso hace que también la película tenga un valor muy relevante. También tenemos diversidad de lugares y de tiempos. La película arranca desde hace 7 mil años en el pasado. Bueno, incluso podríamos decir que mucho más allá por lo que se nos cuenta. Pero en cuanto a los eternos, tenemos su aparición desde hace 7 mil años en los albores de la humanidad, cuando el ser humano apenas era un ser viviente, recién salió de las cavernas y ya estaba empezando a constituirse como sociedad y empezará a evolucionar hasta lo que hoy en día conocemos. Entonces tenemos la aparición de los eternos desde hace 7 mil años y vemos su recorrido a lo largo de la historia, ya que como su nombre lo indica, ellos son eternos, ellos no pueden morir y casi toda la historia de la humanidad de ellos han estado presentes acompañando a la humanidad. Y en ese recorrido vemos cómo van pasando los tiempos, desde esas épocas casi que medievales hasta llegar a la antigua Babilonia, la conquista del continente americano hasta los tiempos actuales. Y también diversidad de lugares, tenemos un recorrido lleno de paisajes hermosos alrededor del mundo, como por ejemplo, ya lo mencioné, Babilonia, también tenemos a Irak, tenemos México, obviamente está a Estados Unidos y muchos, 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 muchos sitios más. Entonces la película es muy, pero muy, pero muy, pero muy diversa e incluso es tan diversa la película que para sorpresa de algunos en dos momentos se hace mención a ciertos personajes que no son de Marvel sino de DC. En una escena se menciona a Batman y en otra escena se menciona a Superman. Y no quiere decir que en este universo existan los personajes de DC, sino que eso nos da a entender o al menos es lo que suponemos de que en este universo ellos también ven televisión, ven cómics, consumen cómics y ven series animadas o verán películas y por lo tanto esos personajes o esos superhéroes que ellos consumen son los personajes de DC. Cosa que me parece muy bonita porque viene siendo un homenaje a sus competidores directos. El haberlos mencionado sin hacer burla de ellos, sin hacer mofa de ellos, sin aplastarlos, simplemente mencionarlos para tener como un referente o darnos a entender que ellos también consumen cómics, pero pues obviamente no sería lógico que fueran cómics de ellos mismos, sino cómics de otros que nosotros conocemos que vienen siendo la competencia en este mundo real, la competencia de ellos que es DC. Todo eso hace que la película tenga un tono totalmente diferente a lo que Marvel hasta el momento nos había dado y eso hace que la película sea muy, pero muy, pero muy disfrutable. Y la diversidad de esta película cobra mayor importancia, ya que en algunos países lamentablemente la película fue censurada porque existe una escena de un beso entre dos hombres, precisamente entre Pastos y su pareja, ya que como bien sabemos este es el único personaje gay dentro de la historia. El asunto es que estos países le ordenaron a Disney de que para poder proyectar la película dicha escena debía ser eliminada. Lo más loable es que Disney se negó a eliminar dicha escena, a pesar de que esto repercutiera en la taquilla de la película, ya que pues obviamente es limitada a que la película no se vea en ciertos países donde dicha escena pueda ser eliminada. Pero yo por mi parte aplaudo dicha decisión porque por encima está la dignidad. Una de las críticas que ha recibido esta película es el tema de los cambios de tiempos, los flashbacks, que estamos en el presente, pero luego vamos a la Mesopotamia, luego estamos otra vez en el presente, pero resulta que ahora estamos en la conquista de América y algunos decían de quienes criticaron mal esta película que eso hacía que algunos se perdieran. La verdad están totalmente desfasados ellos los que criticaron esto porque en realidad uno no se pierde. Esos cambios temporales dentro de la historia nos permiten contextualizar más acerca de los personajes, conocer sus intereses, sus relaciones, cómo trabajaron en equipo, pero también cómo se desunieron, qué los llevó a volverse a reunir, cuáles fueron las motivaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Son necesarios esos cambios de tiempo, ya que así nos vamos dando cuenta de cómo van evolucionando esos personajes o cómo evolucionaron en un momento determinado para llegar a lo que son hoy en día. A ver, para los que no han visto esta película aún y puedan entenderla más fácilmente cuando vayan a verla, se las voy a explicar muy brevemente, sin spoiler, haciendo una analogía con algo que comúnmente todos conocen. Y es una analogía con el cristianismo. Como bien sabemos, en el cristianismo se nos enseña que hay un Dios creador que lo crea todo. Y este Dios creador que creó todo, o a partir de él, de su amor, todo en la vida, todo en la existencia se formó, toda la creación, desde el Big Bang, las plantas, los planetas, etcétera, etcétera. Este Dios Todopoderoso también creó, además de habernos creado nosotros, o dar origen a lo que somos nosotros desde los inicios de la misma creación, también creó ciertos seres especiales. Esos seres especiales vienen siendo lo que conocemos como los ángeles. Pero de estos ángeles también hay una facción que se rebeló contra él. Y terminaron siendo lo que conocemos comúnmente como los demonios. Entonces tenemos un Dios creador, unos ángeles protectores de la humanidad y unos demonios destructores contra la humanidad. Algo así por el estilo sucede dentro de la película. Sin embargo, tiene sus variantes y sobre todo en algún momento de la película y un plot twist que cambia todo a como inicialmente lo estábamos interpretando, o al menos como yo lo estaba interpretando. Entonces, tengamos en cuenta nuevamente esos elementos. Tenemos un Dios, una humanidad, unos ángeles y unos demonios. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. La película nos cuenta de que al principio de todo, incluso antes que eso, antes de la creación de las seis singularidades, recordemos que las seis singularidades son en sí lo que conocemos hoy en día como las gemas del infinito, que surgieron justamente en el momento de la creación, en el mismo instante del Big Bang. Antes de eso, había una total oscuridad. Y había un ser celestial llamado Hirashem. Hirashem fue el que creó el primer sol, la primera luz. Y aquí hago una analogía con el tema de la Biblia, porque al principio la Biblia dice que al principio todo era oscuridad y Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue creada. Entonces, este ser celestial, Hirashem, creó el primer sol y a partir de ahí dio origen a una sucesión de hechos que fueron dando origen a muchos otros soles y detrás de ellos, planetas, galaxias, etcétera, etcétera. Pues resulta que este Hirashem empezó a crearlo todo, pero en esa oscuridad que existía en ese vacío antes de la creación. Habían unos seres que eran el lado opuesto a la vida, unos seres devoradores de todo tipo de vida que iba surgiendo en el universo. Por lo tanto, Hirashem se vio la necesidad de crear unos protectores de esa vida. Y esos protectores son los eternos. Hirashem, según se nos cuenta al inicio de la película, creó a los eternos para proteger a la vida de esos seres devoradores que estaban persiguiendo y consumiendo la vida alrededor del universo a medida que ésta iba surgiendo. Estos seres devastadores que devoraban la vida son los conocidos desviantes. Por decirlo de alguna manera, son los enemigos naturales de los propios eternos e incluso de los celestiales. Hasta ahí todo vieron. De tal manera que los celestiales, o este celestial Hirashem, crea a los eternos y después de crear a los eternos, asigna a un grupo de estos eternos al planeta Tierra para que protejan precisamente a los humanos. Estos eternos son 10 en total y a lo largo de la película los iremos conociendo el descubierto que cada uno tiene su personalidad y su poder característico. En primer lugar tenemos a Ayak, la día sabia y espiritual de los eternos. Ella tiene la capacidad de curar y es el puente entre los eternos y los celestiales. Ayak es la única que tiene la capacidad de comunicarse directamente con Hirashem. Es interpretada por Salma Hayek. Cersei, una eterna empática con una fuerte conexión con los humanos y la Tierra. Ella puede manipular la materia inanimada, es decir, puede transformar cualquier tipo de materia en otra a su antojo. Ella ama y admira totalmente a la humanidad. Es una enamoradiza de la humanidad misma. Es interpretada por Gemma Chan. Ikaris, el eterno más fuerte, puede volar y proyectar rayos de energía cósmica desde sus ojos. Es lo más parecido a Superman que tenemos en esta película. Y el hecho de que sea más poderoso de todos conlleva a que tal vez por eso es el más desapegado de la humanidad. Tiene una relación desde hace mucho tiempo con Cersei. Es interpretado por Richard Madden. Zena, es una eterna guerrera de élite. Ella puede formar cualquier arma a partir de energía cósmica. Es la mejor guerrera de todas, pero además lleva una especie de enfermedad que le va a hacer pasar malos momentos. Es interpretada por Angelina Jolie. Gilgamesh, posee superfuerza. Además, tiene una profunda conexión con Zena y por eso es las veces de su protector. Es interpretado por Don Lee. Sprite, es una eterna que puede proyectar ilusiones realistas. Sprite tiene la apariencia física de una niña de 12 años, lo cual para ella es una carga terrible. Es interpretada por Yamaha Hun. Kingo, es un eterno que puede generar proyectiles de energía cósmica desde sus manos. Actualmente se desempeña como actor de Bollywood y tiene un asistente que lo persigue a todos lados. Es interpretado por Kumail Nanjiani. Pastos, es probablemente el eterno más inteligente y por lo tanto inventa armas y tecnología. Además, es el primer superhéroe en ser representado como gay en una película de The MCU. Es interpretado por Brian Tidy Henry. Makari, es una eterna que posee los poderes de superpolicidades, más veloz que cualquiera. El personaje es el primer superhéroe sordomudo del UCM. Además, Lauren Rodolfo, la Dresden la interpreta en la vida real, también es sordomuda. Drey, es el eterno más distante de todos. Puede manipular las mentes de los demás. Es interpretado por Roddy Kogan. Pues bien, tenemos entonces a estos 10 personajes. En total son 10 eternos que se han encargado de proteger a la humanidad desde sus inicios hasta el tiempo presente. E incluso, en algunas ocasiones, le han aportado ciertas cosas a la humanidad para que esta misma se vaya desarrollando y vaya evolucionando como tal. Como por ejemplo, aportarles tecnología o también darles aportes en cuanto a agricultura, ciencia y a muchas otras cosas. Por lo tanto, la misión de estos personajes es proteger a la humanidad misma desde sus inicios, no solamente de los desviantes, sino también buscar a todos los desviantes que existan en el mundo y destruirlos por completo. A lo largo que íbamos viendo la película vinculamos descubriendo algunos de los momentos más importantes de ellos en el pasado a lo largo de la historia. Y también entendemos, gracias a eso, cómo es que ellos llegan a la actualidad. Es decir, porque ellos actualmente se encuentran dispersos por el mundo, totalmente desunidos. Y qué es lo que hace que ellos nuevamente tengan que unirse para trabajar en equipo y poder ayudar a la humanidad. En el transcurso de todos estos hechos tendremos dos giros de guión bastante grandes y muy sorpresivos. En el primero vamos a entender un poco más las razones de la existencia de estos eternos. Es decir, por qué realmente están ellos en la Tierra y cuál es realmente la misión que deben cumplir. Una cosa que no nos esperamos en absoluto, ni siquiera ellos mismos se la esperan y termina siendo una gran sorpresa y un excelente giro de guión dentro de la historia. Y más adelante descubrimos que hay cierto personaje que todos teníamos encasillado en ciertas características, pero luego nos damos cuenta para sorpresa de todos que en realidad no es tanto lo que parece. Y pues termina siendo una sorpresa un poco decepcionante para algunos, pero no por ello deja de ser menos impactante. De hecho, creo que es incluso muchísimo más impactante que la primera sorpresa en el primer giro de guión. Entonces, como podemos ver, la película juega con muchos elementos bastante trascendentales. Tal vez por eso diría yo que es la película menos infantil de todas. Además, porque el humor está reducido a sus justas proporciones y es un poco larga la película, pero ya lo dije, es larga porque necesariamente tiene que ser larga, porque es demasiada información la que tiene que soltarnos. Y es por eso que la película se toma su tiempo en irnos mostrando cada uno de los personajes, su personalidad, su forma de ser, sus poderes, los hechos, los eventos a nivel global, a nivel personal, etcétera, etcétera, etcétera. En términos de producción, como son la parte técnica, la película es excelente y se caracteriza por muy buenas cosas. Por ejemplo, tiene una excelente fotografía, unos paisajes que son muy hermosos, razón por la cual yo diría que ojalá se pueda ver esta película en la pantalla más grande que puedan tener. Además, porque el sonido también es espectacular, la banda sonora es muy buena. Y aunque tiene una muy buena banda sonora, hay ciertos momentos donde carece de banda sonora dándole protagonismo al sonido ambiente de lo que estamos viendo dentro de la nueva película. Fuera de eso, creo yo que tiene un vestuario más bonito que he visto hasta el momento en una película de Lucene. Y en cuanto a las peleas son muy buenas, sobre todo son muy bien ejecutadas como trabajo en equipo y aquí voy a hacer un paralelismo con lo que veíamos inicialmente en Marvel, con las primeras películas de Los Vengadores, donde veíamos como los primeros Vengadores al no conocerse tan profundamente, a veces chocaban entre ellos y no peleaban en armonía, no hacían un buen equipo a medida que se tenían que ir conociendo. Aquí es todo lo contrario, tenemos 10 personajes que llevan más de 7000 años trabajando en equipo, peleando ellos juntos, por lo tanto, se entienden completamente y eso hace que las peleas sean muy armónicas, donde cada quien sabe qué hacer en qué momento exacto para poder combatir y derrotar al enemigo. Obviamente, si estamos hablando de peleas de superhéroes, pues tienen que estar presentes los efectos especiales, porque gracias a esto es que las peleas se pueden ver lo más reales posibles y los efectos especiales son muy bien, están muy bien ejecutados, sobre todo en ciertos personajes como por ejemplo Macari, que es la que tiene supervelocidad, la verdad, la supervelocidad se ve espectacular pero también en Icarus, que es una especie de Superman, también se ven geniales. Y en cuanto a las actuaciones, me se diga, las actuaciones son espectaculares, además porque la película tiene un reparto único, empezando por Salma Hayek o Angelina Jolie, las actuaciones son impecables, y aunque hay unos actores que son más reconocidos que otros, por la mayoría de nosotros, pues creo que todos se lucen, y sobre todo que la película permite que cada personaje tenga su momento de lucidez dentro de la película, a pesar de que son diez protagonistas, no se siente que algunos sobre todos tienen su momento importante dentro de la película, y su lado trascendental para aportar a la película. Con todo esto, considero que la película es excelente en muchos sentidos, y de verdad, puedo decir que lamento mucho que la película haya recibido tan duras críticas cuando en realidad no se las merece. Sin embargo, no todo es perfecto en la vida, y la película sí tiene una falla que creo que es muy común dentro de las películas de Lucene, y me refiero al villano. Ese villano que se nos pinta desde un principio como el más malo malo de todos, pues en realidad no es tan malo malo de todos y a veces parece que es un poco desperdiciado o sobra. A pesar de eso, hay un mal mucho más grande que ese. Hay un enemigo o un peligro muchísimo más grande que ese malo que se nos pinta, y eso permite que afortunadamente esas cosas se equilibren y si este peligro o este malo o este villano que se nos mostró al principio no terminó llenando las expectativas, pues lo otro que se viene que es mucho más grande, pues sí puede llenar las expectativas que este otro no hace. Pero bueno, hasta ahí la sección sin spoilers. Si no han visto lo demás, pausen, vayan, vean la película y vengan para ver el resto del video porque ahora sí voy a hablar con spoilers y aquí vamos a entender muchas cosas más de la película. Atención, la siguiente sección está llena de spoilers. Si usted no ha visto la película, serie, animación o producto audiovisual del que se está hablando, le sugerimos detener el video antes de arruinarse la trama de la historia. De lo contrario, si desea continuar, hágalo bajo su propia responsabilidad. Al principio de este video mencioné que esta película vendría siendo algo así como una metáfora de lo que conocimos inicialmente los orígenes de las religiones judeocristianas y con esto lo vamos a entender muchísimo más porque resulta que en el primer plot twist de la película en el primer giro de guión de la película que es totalmente espectacular e inesperado y donde se nos da muchísima más información que nos permite entender muchas más cosas de cómo funciona el universo el cosmos del universo neumatográfico de Marvel resulta que Irashem tiene una conversación con Cersei la cual ha adoptado el manto como líder de los eternos ya que lamentablemente Ajax murió a manos de un desviante entonces Cersei logra comunicarse por fin con un celestial con Irashem y Irashem le cuenta que fue el creador no solamente de los eternos sino que también fue creador de los desviantes entonces por eso digo que aquí hay una similitud con lo que se nos enseña las religiones y los cristianas ya que Dios como bien sabemos creó no solamente a los ángeles sino también a los demonios o más bien no creó directamente a los demonios él creó a todos los ángeles pero algunos de estos ángeles se desvían del camino y se convirtieron en los demonios que conocemos hoy en día y algo parecido sucedió aquí resulta que Irashem creó a los desviantes ¿para qué? para una cosa muy sencilla y esto nos lleva a otra información mucho más clave que nos permite conocer más o menos cuál es el el periodo evolutivo de los propios celestiales resulta que los celestiales son los creadores de los planetas y detrás de ello son los que generan la vida el surgimiento de la vida en el cosmos por lo tanto no solamente hay un celestial que es Irashem que vendría siendo el mayor de todos sino que existen muchos más celestiales alrededor del cosmos que están creando vida una y otra vez pues cuando ellos crean estos planetas en algunos de esos planetas dejan una semilla para el surgimiento de un nuevo celestial por lo tanto estos planetas que tienen esa semilla para el surgimiento de un nuevo celestial vienen siendo como una especie de huevos donde poco a poco con el tiempo ese huevo va a ir madurando o más bien esa semilla va a ir madurando para en algún momento dado dar origen a un nuevo celestial ¿cómo va a ir madurando? muy sencillo esa semilla de celestial va a ir madurando gracias a la energía de los seres vivientes que vayan poblando y evolucionando en ese planeta entre más vida haya en el planeta más energía va a recibir esa semilla y así va a poder brotar en algún momento y originarse un nuevo celestial el problema es que como bien sabemos cuando un polluelo nace de su huevo pues el huevo se rompe y aquí sucedería exactamente lo mismo cuando llega el momento determinado y haya energía suficiente para que ese celestial pueda nacer pues lamentablemente el planeta va a explotar se va a fragmentar para que de él pueda salir un nuevo celestial y eso va a llevar a que lamentablemente toda la vida en ese planeta tenga que extinguirse teniendo esto claro nos podemos dar cuenta de que uno de los deseos más grandes de los celestiales es que la vida prospere sobre todo en esos planetas donde se encuentran las semillas de los futuros celestiales que van a ir surgiendo con el tiempo el problema es que la vida evoluciona y va generando todo tipo de criaturas y dentro de esas criaturas nacen lo que son los depredadores naturales que son grandes criaturas que acaban con otras criaturas más pequeñas un ejemplo muy sencillo en la época de los dinosaurios tener dinosaurios o bestias gigantescas que se comen todo tipo de animales más pequeños y pueden terminar acabando con la vida del ecosistema entonces para evitar eso ir a Shem creó inicialmente a los desviantes que serían los encargados de devorar como devoradores naturales acabar con esos grandes devoradores que existían en esos planetas y así evitar que la vida se extinguiera y pudiera ser evolucionando el problema es que estos desviantes evolucionaron en super depredadores y terminaron saliéndose de las manos de los planes de los propios celestiales es decir si los desviantes fueron creados para acabar con otros depredadores ellos terminaron convirtiéndose en super depredadores y acabando con todo por lo tanto ir a Shem se vio la necesidad de crear otro tipo de seres más evolucionados que los propios desviantes para acabar con ellos y evitar que ellos los desviantes terminaran acabando con todo tipo de vida y de esa manera impidiendo que surgieran nuevos celestiales por lo tanto la verdadera misión de los eternos no era simplemente cuidar a los seres vivos de esos devoradores que eran los desviantes sino también determinar y acabar con todos los desviantes que existieran para de esa manera sin saberlo permitir que la vida evolucionara en los planetas y así generar la energía suficiente para el surgimiento de un nuevo celestial en cada uno de los planetas y aquí viene el problema más grande y es que resulta que el planeta tierra fue escogido para dar origen al nuevo celestial el celestial llamado Tiamut por lo tanto en el centro de la tierra existe una semilla de un celestial que en algún momento tiene que dar a luz y por lo tanto causar la extinción de toda la vida en el planeta tierra y por qué digo que es lo más difícil de esto porque resulta que los eternos que se encuentran en el planeta tierra pues no sabían toda esta información ¿por qué? porque cada vez que ellos terminan su misión en un planeta su memoria es borrada para comenzar una nueva misión en un nuevo planeta por lo tanto seguramente estos eternos ya llevaban miles de años de miles de miles de años haciendo lo mismo en otros planetas y cuando llegaron a la tierra pues no se acordaban al igual que no se acordaban cuando llegaban a un planeta diferente anteriormente el asunto es que ellos han visto la evolución de la humanidad a lo largo de los siglos y han entendido a los seres humanos como son y les han aprendido a tener cariño a acogerlos a ver sus luchas sus frustraciones pero también sus victorias y es por esto que ven que la raza humana es especial a diferencia de muchas otras razas que existen en el universo y esto ha llevado a que estos eternos le tengan un cariño muy grande a la humanidad y por lo tanto se forman ellos un dilema bastante grande y es el no querer hacer de caso a los celestiales algo muy interesante es una pregunta que nos venimos haciendo desde hace mucho tiempo es ¿por qué si los eternos llevan tantos siglos viviendo dentro de la humanidad y le han ayudado en tantos momentos ¿por qué no le ayudaron en esos momentos tan difíciles como fueron las grandes catástrofes o las grandes guerras? o por ejemplo para ser más puntuales ¿por qué no ayudaron a la humanidad justamente cuando Thanos chascó los dedos y hace evitar que desapareciera la mitad del universo? pues resulta que es que los eternos son muy estrictos en el cumplimiento de sus deberes y los celestiales le dieron la orden a ellos de que no podían intervenir a no ser que los desviantes tuvieran algo que ver dentro del conflicto además hay una cosa mucho más interesante que le da una profundidad muy grande a esto y es que dice que si a la humanidad no se le permite sufrir la humanidad difícilmente va a progresar cosa que en últimas viene siendo cierto porque de hecho en algún momento de la película se menciona y eso lo sabemos a ciencia cierta y es que a veces de las grandes guerras surgen los más grandes avances de la tecnología y de la ciencia para que la humanidad avance por lo tanto era necesario que la humanidad en momentos dados sufriera o paseara ciertas catástrofes para que ella misma tuviera que renovarse y resurgir y avanzar y evolucionar y progresar y en cuanto a lo que hizo Thanos con las quemas del infinito y su famoso shasquido sucedió algo muy curioso y es que resulta que la sobrepoblación del planeta tierra ya estaba a punto de dar origen al nacimiento de Tiamut pero resulta que cuando Thanos shasquió los dedos disminuyó la población del planeta tierra y de toda la humanidad y de todo el universo a la mitad por lo tanto eso le regaló más tiempo de la humanidad misma de que no fuera a sufrir una catástrofe terrible con el surgimiento de esta celestial por lo tanto esto nos pone en un dilema bastante grande porque de cierta manera Thanos con ese evento que hizo tan catastrófico lo que hizo fue salvar en su momento la humanidad misma de un mal muchísimo más grande irónicamente lo que hicieron los vengadores posteriormente con las gemas del infinito en chasquear los dedos fue devolver a esa mitad de la humanidad que se ve desaparecido y volver a poner a la humanidad en riesgo ya que nuevamente esa energía vital regresaba al planeta y eso hacía que inminentemente este celestial fuera a surgir del planeta esto entonces nos replantea una vez más si lo que hizo Thanos en realidad fue bueno o malo a pesar de esto el hecho de que los vengadores hayan chasqueado los dedos con las gemas del infinito para recuperar la mitad de la vida del universo le demostró a los eternos especialmente a Jack que los seres humanos son realmente especiales y le demostró el poder de perseverancia que estos tienen para superar las adversidades y salir adelante sea como sea esta lección aprendida por Jack más el amor incondicional que tiene Cersei a lo largo de la historia hacia la humanidad se convierte en ejes fundamentales para que el resto de los eternos la mayoría de ellos se den cuenta de que la humanidad debe ser salvada y por primera vez en su vida contradecir las órdenes de los celestiales ahora para los celestiales el hecho de que se pierda un planeta más con millones de vidas en él no es la gran cosa porque en realidad ellos están acostumbrados a los ciclos de vida y muerte constante para ellos simplemente la pérdida de un planeta se convierte en la oportunidad de que muchos otros planetas puedan surgir ya que al nacer un nuevo celestial este celestial posteriormente va a crear cientos de planetas más y en algunos de ellos seguramente va a dejar nuevas semillas para el surgimiento de nuevos celestiales pero son muchos más los planetas que van a surgir y entre ellos se hablará de algunos donde surjan nuevas formas de vida y den origen a nuevas especies por lo tanto la película nos muestra un gran dilema de existencia donde en realidad no existen malos y buenos simplemente son formas de ver los ciclos de la vida y la muerte y que se puede hacer frente a estos entonces tenemos que los eternos se encuentran frente a un gran dilema que tendrán que resolver o siguen las órdenes de los celestiales como siempre lo hicieron dando origen a un nuevo celestial pero haciendo que se pierdan millones de vidas humanas o por el contrario evitan el nacimiento de Tiamut desobediciendo por primera vez a los celestiales pero salvando a toda la humanidad que durante toda su evolución demostró lo valiosa que es y aquí viene el segundo giro más grande de todos y es que resulta que nos damos cuenta que ese eterno que era tan especial que se parece tanto a Superman porque tiene super fuerza puede guardar y además disparar rayos por los ojos resultó ser un completo fanático porque lo único que quiere es servir las órdenes de sus creadores los celestiales a pesar de esto y que Arist tiene un dilema muy grande a nivel interno porque por un lado quiere seguir las órdenes de sus creadores los celestiales pero por otro lado no quiere contradecir el amor de su vida que es Cersei la que está enamorada de los seres humanos sin embargo esto no fue impedimento para él a la hora de deshacerse de Ajak y aquí es donde nos damos cuenta que Ajak en realidad no fue simplemente asesinada por los desviantes sino que fue el propio Icarus el que la llevó a ella a esa muerte y así como fue capaz de deshacerse de Ajak pues está dispuesto también a deshacerse de los demás eternos que quieran contradecir a los celestiales finalmente logran evitar el nacimiento de Tiamud gracias al uso de Donimente Icarus por su parte arrepentido de todo lo que ha pasado y de todo lo que ha hecho termina yéndose hasta el sol donde no sabemos si en realidad murió o simplemente se quedó ya alojado porque recordemos que era supremamente poderoso y el resto de los celestiales se dividen en dos partes Tena, Drake y Macari se van a buscar a los otros celestiales que se encuentran en otros planetas para contarles la verdad de todo esto viajando en su nave espacial llamada El Domo y por otro lado Cersei, Pastos, Sprite y Kingo terminan quedándose en el planeta Tierra Sprite por su parte es convertida en una niña común y corriente para poder crecer y evolucionar como los seres humanos normales ya que en el fondo era lo que ella más quería y Cersei con sus poderes le permite a ella hacer esto y en cuanto a Gengamesh tiempo atrás fue asesinado por el líder de los desviantes Crow al tratar de proteger a su amada Zena y la última sorpresa que nos tenía guardada la película antes de terminar era que de un momento a otro apareció Hirashem al frente del planeta Tierra de su tamaño totalmente descomunal gigantesco tanto que muy probablemente todo el planeta lo vio y aparece para secuestrar a Cersei Pastos Sprite y Kingo los celestiales que se habían quedado en el planeta Tierra y llevárselos para analizar sus memorias y de esta manera decidir si se va a juzgar a la Tierra o no el hecho de que haya aparecido Hirashem en su forma física de una manera tan gigantesca hasta el punto de ver como es tan pequeño el planeta Tierra delante de él nos abre una posibilidad muy grande de que en un futuro podamos ver a Galactus tal y como es y no como nos lo presentó hace unos años una película de los cuatro fantásticos que simplemente Galactus era una forma de humo una especie de nube que se tragaba las cosas no aquí ya nos dieron que es probable que Galactus aparezca tal y como lo hemos visto en los cómics con su forma física siendo un gigantesco inmenso realmente inmenso con un planeta que puede simplemente cogerlo con la palma de la mano y de hecho es más ya se nos dio una pista de esto también en una serie que disfrutamos hace poco y es la de What If en el capítulo donde vimos ese enfrentamiento entre el Ultrón infinito y el observador donde como vimos donde vimos en cierto momento como el propio Ultrón se comió literalmente una galaxia entera de un solo mordisco entonces vemos como Marvel se está arriesgando a hacer cosas cada vez más impactantes y de mucha 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 envergadura todo esto nos lleva a la primera escena post créditos donde vemos que los eternos que decidieron ir a buscar a otros eternos en otros planetas al ver que los eternos que se habían quedado en el planeta tierra desaparecieron deciden volver a la tierra para buscarlos sin embargo en ese momento aparece el hermano de Thanos que en un futuro será llamado Star Fox como nos muestran los cómics y este es presentado por Peeble Troll el cual llega a través de un portal de teletransportación simplemente llega a decirle a los eternos que se encuentran en la nave del tomo que él sabe como encontrar a los eternos que han desaparecido por lo tanto es muy probable que este personaje tenga mucha relevancia en la continuidad de la película de los eternos y aquí viene algo muy importante que debemos tener en cuenta y es que resulta que en los cómics la eterna cena viene siendo prima de Thanos pero resulta que en esta película no se nos da entender ni lo uno ni lo otro es decir aquí no se aclara qué tipo de parentesco puedan tener por lo tanto es algo que queda pendiente para saber si va a ser similar a lo de los cómics o simplemente se trata de dos razas totalmente diferentes y en cuanto a la segunda escena por los créditos esta gira en torno a un personaje del cual no he hablado a lo largo de este video y que tiene algunas apariciones en esta película se trata de Dane Whitman un humano que trabaja en el museo de historia natural de Londres y que está saliendo actualmente con Cersei porque resulta que hace 500 años y Cari se separó de Cersei y la dejó completamente sola pero resulta que actualmente Cersei tiene un nuevo interés amoroso y este viene siendo Dane Whitman y qué pasa con Dane Whitman pues resulta que Dane Whitman está saliendo con Cersei y la quiere enamorar y para esto quiere ser totalmente honesto y transparente con ella y es por esto que le va a contar toda la historia trágica de su familia el problema es que cuando le va a contar esto justo en ese momento aparece ir a Shen en los cielos y la secuestra ella junto con los demás eternos que se encuentran en el planeta tierra dejándolo a él solo con el deseo de contar de sus secretos a ella y además desesperado por recuperarla y es tal vez por este deseo de recuperarla que se ve la necesidad de tomar en sus manos la espada de Ébano y esto es precisamente lo que vemos en la segunda escena poscréditos de la película la espada de Ébano es una espada especial que posee en sí una maldición que corrompe a todo el que la posee esta espada ha sido poseída por varios antepasados de Dane Whitman y cada vez que alguien la posee recibe el título de caballero negro y justamente cuando Dane Whitman va a tomar esta espada se escucha una voz de fondo que le dice si está seguro de tomarla y en el momento en que esa voz se escuchó muchas dudas se saltaron frente a quién podría ser el dueño de esa voz pero esa duda ya fue totalmente aclarada ya que en una entrevista con la directora de la película ya dio a conocer que la voz pertenece a Blade otro personaje que estamos esperando dentro de Marvel que además esperamos que tenga una conexión con un personaje que dio mucho que hablar en estos días que es Morbius Blade es un cazador de vampiros pero lo más interesante es que Blade en el fondo también es un vampiro más y este personaje de Blade muy probablemente se conecte con Morbius el personaje que vemos en el trailer que dio tanto que hablar en estos días porque Morbius como bien sabemos también es otro vampiro lo curioso es que conexión puede tener entonces Blade con el caballero negro entonces como podemos ver esta historia es mucho más compleja de lo que pareciera tiene mucha profundidad en muchos aspectos en temas bastante trascendentales además de que la película si es larga es un poquito pesada pero sobre todo para esos más pequeños es por eso que yo considero que esta película no es tanto para los más pequeños sino para los más avanzados en estatura y en edad además de todo esto acompañado con una producción impecable gracias a su directora Chloe Zhao que de verdad se lució y tengamos en cuenta que esta directora pues ya fue una ganadora de los premios Oscar con la película de Nomalant entonces de verdad creo que es una gran película y además abre puertas muy grandes porque ya Marvel se está metiendo en temas cósmicos de gran envergadura si nos sorprendió mucho hace años ver a grandes superhéroes como los vengadores que en realidad son superhéroes en su mayoría terrenales exceptuando pues a Thor vemos como Marvel se está metiendo cada vez en temas mucho más complejos y mucho más trascendentales y estamos viendo como se está abriendo también a seres cada vez más poderosos más cósmicos cuyo poder está mucho más allá incluso de la realidad misma por lo tanto Marvel hay para rato se vienen muchas cosas espero entonces que con esto les haya quedado más clara la película si en pronto no entienden algo si se me quedó algo por favor les agradezco de mil amores que me lo coloquen en la cajita de comentarios y por otro lado cuénteme cuál fue su personaje favorito de la película y qué posibilidades creen que se vengan después de todo lo que vimos tan novedoso dentro de esta película no siendo más espero que les haya gustado este video si es así por favor denle like y compártanlo para llegar a más personas a quienes no se han suscrito los invito una vez más para que por favor se suscriban haciendole clic a la campanita para estar atentos a nuevas notificaciones que además poquito a poco estaré haciendo más videos sobre todo algunos que tengo pendientes hace rato de hecho ya tengo algunos videos grabados pero no he tenido el tiempo para editarlos y en cuanto los tengan editados los estaré subiendo espero que no sea demasiado tarde pero en fin espero que de verdad se suscriban para que estén atentos y que me ayuden a crecer este canal porque de verdad tengo muchas cosas para contarles y para compartir con ustedes no siendo más yo soy Mancho Milo pues hace rato está por ahí durmiendo en todas las posturas habías por haber yo creo que ustedes lo han visto en esas y nos vemos en el próximo video bye Música Gracias por ver el video.